Música Mega y que los lagos se creen muy machitos Según que muchos hombres y bien decidos Pero en estos tiempos las cartas cambiaron El mundo las hembras ya lo controlamos Se compara oreja y escucha este canto Porque a ti maldito te estoy hablando Por orgullo tú sientes al guardar secretos Mientras tus secretos descubro completos No es por presumida, más bien es por lista En el FBI ya me trae la mira ¿Qué como le hago pa' agarrar fuerte? Tan solo lo busco, pa' mí es un deporte No es por presumida, pero si soy lista A mí la cara a mi madre es me la mira ¿Qué como le hago pa' agarrar fuerte? Tan solo investigo, pa' mí es un deporte Descubrir a los hombres Y tu maldito amor No creas que vengo arrepentida Ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho Que ya no me importa tu existencia No lo creas que soy abandonada Y no vengo a implorarte a ti, clemencia Y lo que está flojo, pues que se caiga Las jefas Es verdad que en un tiempo yo te quise Te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tornaste como tantos Y jugaste con él como ninguno Es mejor que olvides el pasado Y haz de cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya me hace falta Porque amores como el tuyo me han sobrado Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios Y hoy vuelves demonios Y hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor yo sigo feliz Y a ti que te lleve el diablo Si me matas no me muero Yo de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde Mi alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso Yo te estaré adorando desde mi prisión En mi celda En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras O por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre En mi alma te estará Pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Más feliz que yo Como millonaria presumes ahora Esa es la noticia de toda la gente Que ya no te acuerda cuando te ponías Unas negras largas de cuatro por veinte Ahora ya te ponés ropa americana Que ni las rodillas de cuatro por veinte Que ni las rodillas siquiera te topo Eres rica pobre que sueña despierta Entraste de cuatro por veinte Quince años de cuatro por veinte Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me juzgó Una traición me juzgó Esta barrera conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? De mi corral rechó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Y échale con un teficiencia Y así suenan las amafolas del norte Oiga Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros aquí hasta Martina Que una traición me jugó ¿Quién en mi cama? Si me tienes desconfianza